¡Hola! Bienvenido al módulo sobre métodos y técnicas de estudio, con el que entenderás que no existe un método de estudio igual para todos, porque es una construcción personal, que además de la aplicación de técnicas puntuales, implica también tu actitud y tus propias habilidades. Recuerda que tu dedicación y compromiso son fundamentales para tu aprendizaje.